¿Qué tal? Buenas noches Javier, para ti, para el resto de tus invitados, los contertulios y en definitiva para la audiencia del Distrito TV, el canal de la resistencia. Gracias por acompañarnos. Pedro Luis, ¿qué te parece? ¿Tú crees que está bien que el Parlamento haya autorizado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a establecer un estado de alarma durante seis meses, durante medio año, cuando el plazo máximo que establece la Constitución y la ley es de 15 días? Mira, poco antes de yo venir a España, me vi en la situación de que me encontraba en mi casa, encerrado y para rematar sin gasolina. Y ahí empecé, o sea, lo más lejos que yo hubiese podido desplazarme de mi casa hubiesen sido un centenar de kilómetros. Y ahí fue donde yo entendí las limitaciones que para las personas que ejercen opinión significaban, o sea, lo entendí en carne propia, las limitaciones que hubo una situación de este tipo de confinamiento, de toque de queda, que lo llaman reducción de movilidad nocturna. Entendí en carne propia lo fácil que es para un régimen autoritario colocar la mano encima de quienes le molestan. Entonces, entre otras cosas, eso me llevó a tomar la decisión de definitivamente irme de Venezuela. Y bueno, me encuentro con una situación bastante similar. Por supuesto que en algún tipo de modo de figurín legal parece estar bien que Pedro Sánchez haga lo que hace. Y lo hace precisamente porque sabe que cuenta con el respaldo de una mayoría parlamentaria parlamentaria que cobra por hacer parlamentarismo en España, pero que lo que quiere es destruir a España. En realidad, y como tú muy bien lo has señalado, esto se brinca a la torera cualquier norma constitucional. Sin embargo, lo hacen porque se saben inmunes a cualquier objeción. Se saben inmunes ¿por qué? Porque tienen la mayoría parlamentaria, porque controlan la fiscalía y la fiscalía no va a actuar en contra de ellos. Porque no sabemos qué tipo de acuerdos están haciendo para también controlar definitivamente el poder judicial. Y entre tanto, esto va ocurriendo y encierran a los españoles y les condenan a arruinar sus negocios. Bueno, en esa misma medida va a ir avanzando la agenda totalitaria, de la cual en unos días podremos tener más claridad cuando veamos a qué está destinado ese presupuesto general del Estado, que fue también aprobado con esa mayoría parlamentaria que quiere destruir a España. En definitiva, esta es la situación ideal para que un régimen autoritario con vocación de totalitarismo implemente su agenda totalitaria desde el poder. Y entonces, legitimándose con ese poder, empiezan a cercenar las libertades de los españoles y empiezan en definitiva a cerrar el cerco en torno a las personas que pretendan oponerse. Sí, señor Pedrosa. Usted está habituado a este tipo de imposiciones, puesto que viene de Venezuela, donde impera una dictadura chavista. Pero aquí nos encontramos en España, en una democracia Estado miembro de la Unión Europea, donde debería imperar la garantía del Estado de Derecho, las garantías jurídicas para las personas y la libertad. ¿Es un abuso de poder por parte de Pedro Sánchez esta situación actual? Absolutamente, Javier. Es, en efecto, un abuso de poder. Y si bien yo entiendo que España es un país que pertenece a la Unión Europea y que la Unión Europea exige ciertas condiciones a los países miembros, pues yo no me confiaría tanto de la Unión Europea. Yo tendría más bien, yo buscaría más bien los anticuerpos dentro de España para enfrentar esta situación, porque al final la Unión Europea va a terminar diciendo lo que no dice con frecuencia, que es que España es un Estado soberano. Hay una pretensión clara, velada, o sea, el que no lo quiera ver, que voltee y que silbe y que se meta las manos en los bolsillos, pero hay una intención clara y velada de avanzar en una agenda totalitaria y está siendo implementada a una velocidad bastante trepidante. Yo no me confiaría tanto de la Unión Europea. Le metió un freno ahorita con lo de los jueces, que salieron algunos organismos de la Unión Europea a decir que eso no estaba bien. Pero por otro lado, la ministra de Hacienda anuncia con bombos y platillos que se van a saltar los límites del gasto y cuentan con ingentes sumas de dinero. Bueno, cuentan con tanto dinero que se acaban de subir el sueldo mientras están condenando al resto del país a la miseria. Entonces, yo tendría mucho cuidado con eso de dejar el orden interno de España bajo la supervisión exclusiva de la Unión Europea. Yo me enfocaría más en ver cómo se le hace oposición a este tipo de medidas dentro de España de una manera mucho más contundente. Sí, pero de momento nuestro presidente del gobierno ha invocado una ley para establecer ese estado de alarma que, según hemos podido comprobar en el texto legal, le permite una serie de atribuciones que, esperemos, no ejerza. Pero, por ejemplo, le permite requisar bienes, ocupar fábricas, imponer prestaciones o racionar productos. Como le digo, esperemos que no lo haga. Pero tiene un plazo de seis meses en los que, si quisiera, podría actuar de esta manera. Bueno, lo que pasa es que esas atribuciones, que supongo que hay muchas más, pero esas cuatro o cinco que me has leído son en realidad del sueño húmedo del vicepresidente de gobierno. Acuérdense cuando Pablo Iglesias, tal vez inspirado por su ídolo Hugo Chávez, decía que lo más democrático que había era expropiar. Y estando bajo las circunstancias que impone este estado de alarma y teniendo esas atribuciones, lo que vamos a ver es eso en pleno desarrollo. Hay que empezar a ver algo de esta forma. Yo entiendo que el PSOE es un partido tradicional, son unas siglas a la cual un sector importante de España vota, independientemente de quienes sean los candidatos, así sean los que se iban de cocaína y de juerga allá en los Eres de Andalucía, pero esas siglas son votadas y son reconocidas por un grupo importante de españoles. Esas siglas y el señor Pedro Sánchez son el mascarón de proa, son la fachada de un proyecto que está desarrollándose detrás de él. O sea, no es el PSOE el que gobierna, es algo más grande, es algo que viene de fuera de España y que tiene su expresión en el principal partido que hace alianza con Pedro Sánchez. De modo que hay que empezar a ver esto no como un gobierno del PSOE, ni siquiera como un gobierno de coalición como ellos anuncian, como si fuese la panacea que por primera vez ocurre en España esto. Hay que ver esto como un proyecto de dimensiones mucho más grandes a la que nos estamos imaginando, que tiene como fachada, como mascarón de proa al PSOE y a Pedro Sánchez Castejón. Don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A sus órdenes, Javier, feliz noche y un saludo a toda tu teleaudiencia. Un saludo, muchas gracias.